Tecalpulco de fiesta Cada año, al caer el último domingo de mayo En Tecalpulco, Guerrero Festejan en grande a su santa patrona, Nuestra Señora de la Luz Feria patronal Tecalpulco, Guerrero 12.023 Iniciamos con novena de procesiones y misas Del 19 al 27 de mayo, a las 5 de la tarde Ameniza, Banda la herencia de Tecalpulco Sábado 27 de mayo, 7 de la tarde Misa de víspera Llegó el domingo 28 de mayo Ya todos sabemos que es el día grande Es el mero día Desde temprano iniciamos 6 de la mañana Tradicionales mañanitas Con repiques y jalba de cohetes 10 de la mañana Procesión y cabalgata Participan los pueblos que integran la parroquia Y todos los invitados Punto de reunión es el puente de Tecalpulco A llegar a la iglesia 11 de la mañana Concierto de Pentecostés 1 de la tarde Eucaristía Al término de la misa Gran verbena popular Brinco del Chinelo Con la presencia de la comparsa chinelera de Morelos Y chinelos de la región Danza de los Tecuanes De Junior de Acamixtla 6.30 de la tarde Cabalgata Por las principales calles del pueblo Con la guanalcha Toritos y Mojiganga Posteriormente Crema de Toritos En el lugar de costumbre Aproximadamente a las 8.30 de la noche Castillo de Luces Durante el día Aveniza el ambiente Banda MB de Guerrero Eso es, oigan Habrá sorpresas y mucha diversión Invita el párroco Armando Ruiz Beltrán Y comité organizador ¿Cómo que no? Del 19 al 27 de mayo Ya lo sabes, paisano Nos vemos en Tecalpulco, guerrero Es la fiesta patronal En honor a Nuestra Señora de la Luz ¡Yo sí voy! ¡Me creí que sí!